Alarma en Alicante por la aparición en las playas de Altea de varios ejemplares de carabela portuguesa. Criaturas que popularmente se consideran medusas, pero no lo son. Es una falsa medusa, porque no es una medusa verdadera, sino que es un conjunto de pólipos flotantes. La turística población de Altea mantiene cerradas sus playas preventivamente hasta el próximo fin de semana, ya que la picadura de estas falsas medusas puede paralizar el cuerpo solo con el contacto. Va a influir en tu musculatura paralizándola, que tú la quieras mover y no puedas. Esto, si estás nadando, si estás en un sitio de corrientes de oleaje o que te cubra, pues tienes un riesgo importante de salir mal parado, ahogado o incluso muerto. Este organismo marino con tentáculos tiene mucho más veneno que las medusas convencionales y se las reconoce por un flotador rosado que suele hacerlas visibles en la superficie. En 2018 se han visto más ejemplares de lo habitual, lo que ha provocado cierta alarma. Normalmente se suelen ver unas ocho y este año se han contado hasta cuarenta. Se han estado hablando con otros municipios donde sí que se ha trasladado que se han encontrado al menos una docena de medusas en este sentido. Esto también nos hace a nosotros estar más alerta. En caso de contacto por accidente, las recomendaciones son abandonar el agua inmediatamente, lavarse la herida con agua de mar o vinagre y retirar con cuidado todo el material azul que la carabela portuguesa puede dejar sobre la piel.